la senadora Nancy Skinner, ya he dado una introducción enorme y lindísima para todos aquí presentes, específicamente sus esfuerzos en el presupuesto del año pasado para el acta para personas con discapacidades en California, así que nos complace muchísimo tenerla aquí. Claro, también es la primera vez que yo he introducido a una legisladora con esta traje de Miami Vice, así que bienvenida, gracias y felicidades. Jordan, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias también al centro, a todos ustedes, esta conferencia. Es un honor enorme recibir este premio. Gracias. Y siento yo que es mi deber, ¿verdad? A mí se me ha dado una responsabilidad enorme por mis constituyentes para servir a los californianos. Y cuando yo pienso en el propósito para el gobierno, el gobierno tiene que existir para proveer servicios y apoyos para aquellos que, a los cuales no hay una estructura, que no pueden realmente soportarse a sí mismos o cuidarse a sí mismos, ¿verdad? Y sabemos que hay muchísima gente que se encaja en esa categoría. Y obviamente, algunas personas con discapacidades, sea que sean discapacidades intelectuales, físicas, X, necesitan ciertos apoyos. Y cuando yo entré en la legislatura, durante la recesión horrible que tuvimos, tuvimos que hacer tantos cortes significantes, a todos programas diferentes, programas de red de seguridad que se usaba para apoyar a las personas en esa comunidad discapacitada. Y he sentido yo como que trauma, postraumática, ¿verdad? Estrés postraumática de todo ello. Y es por ello que siento yo este orgullo de tener otros colegas, por ejemplo, asambleísta Jim Frasier, que ya no está en la legislatura, pero él siempre frecuentaba llamarme y recordarme, sea que estaba yo en la conferencia del comité de presupuesto o cualquier otro comité que tenía que ver con el presupuesto a cada año, o ahora que soy presidente de este comité. Siempre me recordaba, Nancy, tenemos que hacer lo correcto para la comunidad discapacitada. Tenemos, tenemos que aumentar esas tasas de tarifas para los proveedores, las becas, tenemos que apoyar a los centros regionales, tenemos que dar la oportunidad a la fuerza laboral, tenemos que hacer tanto, tanto. Y estamos fallando. Yo decía, Jim, gracias por recordarme. Recordarme, estoy de acuerdo y me sentí tan orgulloso el año pasado que hubo tantos, tantos aumentos en el presupuesto y fue algo histórico. Ya me enseñé, ¿verdad? Limitar las suspensiones en las tasas de proveedores, proveer las becas de autodeterminación y me complace muchísimo decir que este año será similar y el Senado va a distribuir el plan del presupuesto este año y, claro, no es público todavía, pero creo que les va a complacer los elementos incluidos relacionados a nuestros soportes para la comunidad discapacitada. Así que gracias de nuevo por esta honra, este honor. Me complace tantísimo ser una asociada. Me complace ver que hay organizaciones de abogacía tan fuertes en California que me ayudan a mí a hacer lo correcto. Y, de nuevo, muchísimas gracias por este honor. Gracias, Senadora Skinner. Y sé que usted es bastante ocupada y tiene que regresar a su comité. Le agradecemos tanto su tiempo y nos dejó en suspenso, en espera, de saber qué va a pasar con ese presupuesto. Así que gracias. Este es el primer premio de Campeonato de Legislatura. Así que de parte de todos nosotros, The Arc of California, la Comunidad de Desventaja, gracias a usted y gracias por estar aquí. Y, claro, un honor para nosotros compartir con usted este premio. Gracias. Tenga un día lindísimo. Qué privilegio escuchar de parte de la Senadora Skinner.